Vamos al horóscopo del amor, chiquillos. Hoy les recuerdo, por supuesto, que el horóscopo son 24 horas de energía. Y vamos a comenzar con el horóscopo del amor, por supuesto, con Aries, que les rige el elemento fuego. Y nacieron desde el 21 de marzo al 19 de abril. Aries, el cuatro de copas. El cuatro de copas simboliza que Aries hoy día tiene que ir hacia su mundo extraordinario y preguntarse, ¿qué quiero del amor? ¿Qué es el amor para mí? ¿Cuál es el amor que yo deseo? ¿Cuál es el buen amor? Todas esas preguntas, wow, casi doy vuelta a mi base. Todas esas preguntas las va a hacer Aries hoy día, porque su corazón le va a responder. Y consejo de Aries, usted es regido por Marte una energía incansable, imbatible, así que en el amor siempre hay que seguir, nunca bajar las alas y siempre tener esperanza. Así es mi Pedrito, la esperanza, la llama del amor, ese rayo rosado siempre, siempre va a estar en tu corazón y en tu mente. Tauro, 20 de abril al 20 de mayo, Elemento Tierra. Bueno, sale el rey de Vasco. Una carta sensacional. Usted tiene que hacerse cargo de su energía, de su fuerza y amar desde el corazón. Porque la cabeza a veces no sabe amar tan bien. Y como dijo Gabriela Mistéal en una de sus cartas, el corazón habla mejor que la cabeza. Así que, Tauro, deje que las emociones lleven su vida y no piense tanto, sino que ame más. Exacto. Bien, consejo para Tauro. Regido por Venus, la diosa del amor, ustedes tienen muchos dones, sobre todo belleza. Todos los Tauros y las Taurinas nacen con una belleza especial. Exprésela, dígala, muéstrenla. Exacto. Escuchan los Tauros, el lenguaje del corazón. Géminis, desde el 21 de mayo al 20 de julio, Elemento Aire. El dos de oro. Hoy día, los Géminis tienen energías que tienen que manejar en forma armónica. A veces la vida nos presenta problemas, dificultades, todos los tenemos, pero se pueden solucionar en forma armónica. No busque una salida, digamos, violenta ni tampoco agresiva, sino siempre con armonía, porque Géminis, regido por Mercurio, el dios del lenguaje, use las palabras de amor. Consejo para Géminis. La cabeza siempre fría, como dice Raquel Argandoña. Nunca la cabeza tiene que estar involucrada en los problemas del amor. Quizás el corazón sí, pero la cabeza siempre la inteligencia prístina. Así es mi Pedrito, al final el corazón siempre, siempre descubre el amor verdadero. Cáncer, 21 de junio al 22 de julio, Elemento Agua. La justicia para cáncer. Bueno, la justicia es una gran amiga del verdadero amor. Porque el verdadero amor, el amor bueno, dar y recibir en equilibrio. No dar demasiado, ni recibir demasiado tampoco. Siempre en una justa medida. Y es un muy buen momento, entonces, Géminis, para mantener el equilibrio en su vida y la balanza. Tanto doy, tanto recibo, tiene que estar en equilibrio. Exacto, como usted bien me enseñó, uno siempre tiene que dar lo mismo que recibo, sino uno de los dos se resiente y siente que da más. Leo, 23 de julio al 22 de agosto, Elemento Fuego. El 2 de basto. En el amor siempre tienen que estar los ancestros. Porque bendicen, ayudan. Así que Leo, pida la bendición de sus clanes, masculino, femenino, para que el amor siempre se mantenga con la raíz. Todos los árboles necesitan una raíz y tiene que ser alimentada. Por lo tanto, el verdadero amor siempre tiene que recibir la bendición ancestral. Consejo para Leo. Este es un gran momento en su vida, ya que el sol se está acercando, 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 acercando a su constelación. Por lo tanto, empiezan los días más alegres, más felices del año. Así es, Leo. Tu corazón siempre se va fortaleciendo día a día y renovando día a día, cada día más. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre, Elemento Tierra. El 10 de oro, no, el 6 de oro. El 6 de oro vuelve el equilibrio a la vida de los Virgos. Por lo tanto, es un gran momento para amar, felicidad. Sí, los Virgos están recibiendo mucho amor y se sienten contentos. Están con su corazón en paz. Así que disfrute, sea feliz, así sencillamente. Consejo para los Virgos. Una oleada de trabajo está llegando a su vida, pero deje en su agenda un espacio para el amor. Porque si no, se olvidan de que el amor también necesita tiempo. Así es, Virgo. Tu energía cada día se va renovando y aumentando cada día más. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre, Elemento Aire. La estrella, qué linda carta, la estrella, la carta de la sanación. Por lo tanto, Libra está en una gran sanación para el amor. Ahí están desnudos, vulnerables, pero de una manera inocente. Así que todas las radiaciones del amor están cayendo sobre usted para sanar, para ser felices y para disfrutar de una vida plena. Consejo para Libra. También son hijos de Venus. Por lo tanto, la belleza es muy importante para ustedes y mantenerse siempre radiante con esos ojitos, con esa chispeza que tienen. Es importante que nunca lo pierdan. Ya lo sabes, Libra, esta semana prepárate para sorprenderte. Escorpio, 23 de octubre al 21 de noviembre, Elemento Agua. El juicio. Esta es la carta de la ley del perdón. Uno tiene que perdonarse a sí mismo porque no tenemos por qué saberlo todo. Nos podemos equivocar, podemos de repente meter la pata, con la mejor de las intenciones, pero a veces nos equivocamos. Solamente hay que retirarse hacia el mundo interior, reflexionar y volver a actuar desde la bondad. Consejo para Escorpión. Las aguas profundas, aunque usted navega, son pura sabiduría. Los escorpiones saben porque tienen una intensidad en la vida que pocos signos tienen. Y de ahí nace la sabiduría de la luz y también de la sombra. Señor director, veamos las redes, cómo va nuestro Instagram, Pedro y Pancha. Ya hay, uh, mire, ya llevamos 45.800 seguidores. Qué lindo, qué hermoso. Qué lindos momentos ahí, tan retratados. Cómo ha crecido nuestra comunidad, infinitamente agradecido. Así que empiecen a mandar sus preguntas con respecto a nuestra invitada, Starca, gran pintora. Y nos viene a hablar cómo sana el arte, cómo sana nuestra alma, cómo nos conecta con el aquí y el ahora. Cómo nos conecta con la fuente, con la fuente divina de creatividad. Y nos está plasmando y descargando en un cuadro y además conectándonos, por supuesto, a través de los colores y nuestras emociones. Qué gran invitada, Panchita, tenemos hoy día. Muy. Que vamos a hablar de la vibración de los colores, de la energía que produce el arte. Y vamos a hablar de esta pintura que tenemos aquí, que se llama Libertad, que es Tanca, después nos va a contar. Bueno, a mí personalmente el arte me fascina. Por eso hoy día estoy en mi salsa y vamos a hablar del poder sanador de la pintura. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre, Elementos Fuegos. El sol, Sagitario, brillando, con una energía poderosa, con ganas, con fuerza, con entusiasmo. Hoy día, el Sagitario las Tanca también. Súper. Y la Ale, y bueno, yo estoy rodeado, Sagitario, mía, los amo. Así que hoy día, un día solar, un día luminoso, un día expansivo. Y sobre todo, para expresarse. Consejo para Sagitario. Ustedes siempre son portadores de la luz, de la esperanza y de la fe. Sí, es el signo de la fe. Así que, a donde vaya, siempre lleve eso. Lleve la fe en el Creador, en la divinidad, en la vida. Ya lo sabes, Sagitario, este fin de semana, conéctate. Porque lo más probable es que conozca a alguien, me dicen arriba. Capricornio, 22 de diciembre, al 19 de enero, elemento 10. Sagitario, siempre está listo para conocer a alguien. Sí, somos. Ya. Capricornio, mira que carta más hermosa. El arcano 13 me fascina, la encuentro tan coqueta, con esta imagen del arcano 13, que significa un recambio en su vida, un cambio sensacional, dejar atrás las viejas vestiduras y gastadas del ego, y transformarse en una persona luminosa. Consejo para Sagitario, para Capricornio, perdón. Bueno, Sagitario, el consejo es sí, en cualquier momento, pasan a millas. Ya, Capricornio, el consejo, regidos por Saturno, ustedes tienen siempre que tener paciencia, porque la luz siempre, siempre llega a disipar la oscuridad. Además, el detallismo de Capricornio siempre, siempre los hace triunfar, ¿no es cierto, Pedrito? Ah, sí, Panchita. Acuario, 20 de enero al 18 de febrero, Elemento Aire. El 7 de basto, una energía guerrera. Este es un momento muy especial para los acuarianos, porque se están ganando el lugar que merecen y desean. Con sus pensamientos, con sus palabras, con sus acciones, están en el lugar donde quieren estar. Consejo para Acuario, su mente brillante y su pensamiento luminoso siempre muestran el paso a seguir, no solo suyo, sino de una sociedad completa. Las ideas de Acuario son colectivas, son para todo y siempre indican dar un paso hacia adelante. Y Acuario, no tengas miedos a expresar tus emociones. Por último, lo puedes expresar a través del arte, de la pintura, que es el tema que tenemos hoy día para que preparen todas sus preguntas con referente a cómo sanarnos a través de la pintura. Pisis, 19 de febrero al 20 de marzo, Elemento Agua. La papisa, la suma sacerdotisa. Pisis, el cielo está poblado de planetas para que usted investigue en sus sueños, en su inconsciente, en ese mundo mágico que tienen los pisianos. Este es un gran mes para investigar el mundo de los sueños. Y consejo para Pisis, no trate de adaptarse a la realidad concreta. Ustedes jamás van a llegar ahí. Ustedes vienen de un mundo especial y sea auténticamente usted. No le copia a nadie, sino que simplemente sea. Así es, y deja que tu corazón te llegue a la plenitud.